Hola Géminis, vamos a empezar vuestra predicción para el mes de julio, vamos a empezar sacando una carta de este oráculo de luces y sombras y luego pasaremos a lo que es la lectura general y ya iremos viendo con calma detenidamente todo lo que vaya apareciendo en la lectura general, solo lo que vaya apareciendo, lo que no aparezca es porque no va a haber cambio ya lo iremos mirando con el resto de barajas, cogeremos la más idónea, la más indicada para mirar esa situación que aparezca, bueno espero que estéis bien todos y vamos a ver que se presenta para Géminis de cara al mes de julio esta carta Géminis que vamos a sacar ahora, más que como predicción, que también lo es os dará un mensaje de lo que tú debas hacer de cara al mes de julio, para tenerlo en cuenta vamos allá, vamos a ponerlo así, viviente al hada, ves claramente, clarividencia, bueno pues vas a abrir los ojos con una situación Géminis, puede ser que tengas algún don psíquico también que vayas a desarrollar, pero en este caso me da más como que Géminis va a abrir los ojos claramente además, ante una situación o ante algo que está pasando en tu vida, ante una persona posiblemente también, que tú no veías con claridad antes lo que estaba ocurriendo por lo que sea, no lo estabas viendo y digamos como que no te va a quedar duda alguna ahora ya, después de verlo esto puede ser, como te digo, una persona o una situación que tú tenías y no sabías por dónde te estaba viniendo esa situación pero siento mucho que puede ser con una persona Géminis, que tú vayas a abrir los ojos ante alguien que posiblemente o no los abrieras porque no lo veías claro o no querías verlo ya por la razón que sea, da igual, pero que podías estar sin ver una realidad, una realidad que estaba delante de ti bueno, vamos a empezar ya con la predicción, la tirada general y vamos a ver qué va apareciendo para ti en el mes de julio bueno, de momento ya te digo que estoy viendo como una tormenta que hay en tu vida Géminis una tormenta que nunca acaba, una tormenta que lleva ahí mucho tiempo y una tormenta que siento que te la puedes quitar de un momento a otro, el momento que tú quieras que esa tormenta a lo mejor está ahí porque tú estás permitiendo que esté o puede ser tal vez que esa tormenta tenga que ver con esa situación que tú tienes que ver claramente que tengas que abrir los ojos y vas a verlo, vas a ver esa tormenta, vas a plantarle cara a esa tormenta y vas a abrir los ojos ante esa tormenta que tienes delante de ti que de una forma u otra pues puede que estés tú permitiéndola bueno, situación laboral en principio aparece como punto dominante en la tirada donde Géminis, vaya parece que Géminis está recibiendo aquí posiblemente unas energías negativas ante la situación laboral y económica Géminis, o sea parece como que en tu vida hay una situación que puede venir de una energía negativa que tú estás sintiendo y que te está atacando a la parte laboral y a la parte económica sobre todo que a lo mejor algunos de vosotros puede estar atacando la parte sentimental no lo dudo, pero para la gran mayoría veo que es ante economía y trabajo vale, bueno ahora veremos a ver por qué esas energías, de dónde vienen, por qué son causadas vale, pero estas energías te dicen que llevas tiempo recibiéndolas y en parte Géminis en parte estas energías las estás recibiendo porque mira, no abres los ojos ante esa situación o sea como que no ves la realidad, o no ves la realidad o no abres los ojos ante cierta una persona negativa que pueda haber en tu vida y que te está afectando a la parte laboral y a la parte económica vale, aquí tenemos un bloqueo importante para Géminis bien, y ahora pasamos al tema sentimental vale, terminamos con esto ya te dicen que esto puede ser una persona con respecto a ti y te está enviando esta energía pero que esta persona no la ves porque te puede estar poniendo doble cara o sea te puede estar poniendo una cara, hablándote de una forma y por detrás está actuando totalmente contrario o puede estar hablando mal de ti o puede estar con un pensamiento negativo hacia ti esa persona te dicen que puede ser además muy allegada a ti y que posiblemente, posiblemente sea de horóscopos de tierra Capricornio, Virgo o Tauro pero como yo más te lo identificaría esta persona es alguien que puede estar muy en contacto contigo directo que puede ser muy cercano a ti digo cercano porque a mi me sale mucho como figura posiblemente masculina y que es una persona que por delante a lo mejor te está halagando y por detrás te está criticando vale, entonces aquí aparece claramente que tú no has abierto los ojos aún ante esta persona bien, y pasamos al tema sentimental que también aparece aquí Géminis, hay alguien que no se ha olvidado de ti hay alguien que te lleva vigilando tiempo a pesar de la distancia que pueda haber hay alguien que vuelve a tu vida porque esta persona parece como que se da cuenta que no puede estar sin verte o sin hablarte digo sin verte porque se ve en principio que la comunicación con esta persona puede estar rota puede estar cortada, que pudo haber una ruptura en un pasado esta persona además te dicen que puede ser de horóscopos de agua concretamente puede ser cáncer o de horóscopos de fuego, o sea un Aries, Sagitario o un Leo o una esto ya puede ser tanto una mujer como un hombre para Géminis esta persona te dicen que este pasado o sea que hubo una ruptura, alejamiento de algún tipo que esta persona no se ha olvidado de ti esta persona regresará a tu vida en el mes de julio y regresará además como diciéndote algo muy importante o sea como que esta persona puede volver arrepentido o arrepentida o te va a dar una explicación importante bueno pues vamos a ir viendo punto por punto sobre todo lo que ha salido Géminis en la parte laboral y económica tiene una situación, problema ahora mismo la mayoría pero te dicen claramente que ahí estás recibiendo una energía negativa de alguien así que vamos a ver esto y vamos a ver el tema sentimental vamos a empezar por ahí y luego pasamos a ver esas energías de donde vienen vamos a coger para esto para el tema sentimental para ver esta persona que puede regresar a tu vida en el mes de julio este oráculo porque iba a decir tarot pero no, no es un tarot es un oráculo un oráculo que a mí me gusta mucho cogerlo para cuestiones sentimentales porque es como que expresa mucho a ellos esa persona que regresa a Géminis puede estar actualmente viviendo en otra ciudad o país a lo mejor para algunos en un punto un poco como alejado o alejada ¿no? ahora mismo algunos de vosotros todavía recordáis mucho a esta persona y algunos de vosotros todavía queréis que vuelvan otros a lo mejor no pero muchos de vosotros sí porque esta persona puede ser que la relación se cortara a lo mejor sin dar una explicación o la explicación que vio pues sonó un poco a trola a engaño ¿no? a engaño a excusa diría yo más bien sí, te dicen que hay un tiempo un tiempo en espera con esa persona o sea un tiempo en espera me refiero que hay un tiempo que esta persona se ha dado contigo tuvo en esa persona que hubo una ruptura un alejamiento pero que se echa de menos si esta persona a ver te va a hacer como algún tipo de acercamiento de una forma un poco extraña ¿no? como que puede ser con cualquier excusa pero el motivo o sea la excusa es a lo mejor lo que te pones pero el motivo es el saber de ti bueno aquí lo que pasa es que hay un problema porque esta persona como no cambie Géminis como no cambie esta situación va a ser una vuelta para una nueva ruptura ¿por qué te lo digo? porque veo que es una persona que puede ser egoísta en ese aspecto ¿no? de mirar las cosas a su favor solamente no al de nadie más puede ser una persona que haya estado o por lo menos tú tengas esa sensación ¿no? que haya estado jugando contigo durante un tiempo el tiempo que estuviste junto se ve como un juego algo que esa persona tú para esa persona pudiste ser un pasatiempo puede ser incluso que te abandonara en momentos donde tú más lo necesitaras a esa persona y esto os recuerdo que puede ser a la inversa también ¿vale? porque en muchos casos lo que está apareciendo aquí es el espejo digamos que hay alguna persona que se haya sentido así con Géminis entonces alguien aquí en esta relación jugó con la otra persona ¿no? entonces esa persona o vuelve cambiada o cambiada o yo directamente te digo que no va a merecer la pena vamos a mirar ese cambio a ver si se va a hacer ¿vale? porque lo que te están detallando aquí ahora mismo es la persona que vuelve que es lo que yo he preguntado ¿qué persona es la que vuelve para Géminis? ¿vale? y te la califican así para que tú la reconozcas entonces vamos a ver ahora si esta persona viene de la misma forma o viene con cambio que es lo importante bueno aquí ahora te dicen Géminis que esta persona que sepas que jugó así ¿vale? una parte porque esa persona tuvo esa forma de ser y de actuar ¿no? pero otra parte porque tenía un problema también y la otra persona podía tener un obstáculo un problema que que no es quitarle culpa porque te dicen claramente que puede ser que ese obstáculo que esta persona tenía no hacía tampoco nada por por quitarlo del medio ¿no? o sea que hasta cierto punto no es que le estemos quitando culpa pero te están diciendo también para que entienda un poco la postura de esa persona que a lo mejor se sentía atado o atada con ese obstáculo no sabía qué hacer vamos a ver vamos a ver si viene con cambio o no esta persona bueno bueno y una cosa importante ¿vale? es una cosa importante y es que esta persona puede ser que no viera la realidad o sea que tuviera un poco venda los ojos también en aquel momento ¿vale? y actuará mal contigo por eso parece parece que en principio viene con cambio sí viene con cambio esta persona por lo que te identifican aquí o sea que ya la decisión es tuya por supuesto ¿vale? porque yo veo que en ti va a haber un poco incertidumbre al principio que no vas a saber no te vas a confiar no vas a fiarte de esa persona porque porque si ya en un pasado pues te ha traicionado en un pasado no te has sido sincero o sincera del todo entonces tú vas a actuar ahora como diciendo no me creo nada pero aquí las cartas en principio te están diciendo que sí que puede ser que esta persona venga con un cambio y con un cambio importante de todas formas te aconsejan que en caso de esta persona vuelva que bueno que trates esa comunicación ¿no? y que tú ya mismo o ya misma vas a ver si esta persona viene sinceramente o o viene mintiéndote o viene lo vas lo vas a pillar tú misma ¿no? te vas a dar cuenta vas a pillarle en caso que tenga una mentira o que tenga un achaque contigo y otra cosa cuidado porque aquí hay alguien que se opone a esta relación ¿no? y esto puede ser por tu parte o por parte de esta persona o sea aquí veo que hay alguien que no le gusta veros juntos o en caso que sea por tu parte a lo mejor no es que no le guste verte con esta persona a lo mejor es que no le gusta verte con nadie también podría ser ¿vale? porque ya que ha salido que tú tienes ahí alguien en tu vida que tiene dos caras y que puede tener una un pensamiento o una actitud negativa hacia ti pues puede ser la misma persona puede ser bueno vamos a mirar eso ahora ¿vale? a ver qué persona en la que está en la vida de Géminis que puede ser no para todos ¿vale? no lo tomé al pie de la letra que puede ser alguien de tierra vale también te dicen que podría ser de fuego ¿eh? puede ser alguien de tierra o de fuego y que puede ser una persona muy allegada muy allegada bastante allegada pero que tiene dos caras que ahora te dice una cosa luego te dice otra y eso también lo veo es un poco bipolar en ese aspecto ¿no? y que Géminis está un poco cegado bueno vamos a ver esta persona en sí quién es y para eso vamos a coger este tarot que es tremendo para sacar situaciones ocultas a la luz si te dicen que estás luchando contra algo que no lo ves ¿vale? porque estás con los ojos cerrados pero que esa venda puede ser tuya ¿eh? es alguien muy allegado en Géminis es alguien de verdad que te lo califican como que es una persona que es muy allegada a ti hasta el punto algunos de vosotros que podrían ser familia o pareja o haber sido pareja sí en caso que mira Géminis en caso que haya sido pareja o sea en caso que sea pareja puede ser que haya quedado ya en el pasado ¿vale? que esta persona además puede ser que te engañara en tu vida de pareja cuando estabais juntos pero es que yo aquí veo todavía algo de relación con esta persona o sea puede ser que se haya quedado en el pasado la relación de pareja pero que todavía haya contacto o que haya unión por lo que sea o esta persona claro es que vamos a ver vamos a ver es que esta persona Géminis el problema de lo que tú no ves gran parte viene porque esta persona veo que puede estar diciendo cosas muy feas de ti tan feas que te está hiriendo a tu espalda y eso justamente es lo que tú tienes que ver yo te lo califico esta persona puede ser alguien de género masculino que también aparece te lo califico esta persona como que es alguien que a ti te está poniendo una cara te está halagando te está diciendo cosas buenas para ti bonitas pero que por detrás las cosas que dices son completamente diferentes así que y esta persona ya te digo es alguien muy allegado a ti muy allegado a ti que o es familia o familia política o o es pareja o ha sido más bien ha sido pero bueno vale esta es la persona que puede estar a ti hundiendo en el trabajo y en la economía y muchos de vosotros lo que yo estoy viendo ahora mismo es que esa persona puede estar hablando mal de vosotros de cara a lo laboral aunque por delante ya te digo que te esté halagando o sea que tengáis cuidado de todas formas vais a abrir los ojos con esta persona eso se lo veo todo el rato es que vais a descubrir algo vais a ver algo vais a enteraros de algo que va a ser ya lo que lo que vosotros veáis claro que digáis pero bueno a qué juega esta persona si lo vas lo vas a ver y cuando lo veas vas a entender tal vez muchos porqués de situaciones que a ti te han ocurrido muchos vale te dicen además que en el momento que tú veas esto y y esta energía ya como que la pares vale porque es una energía que te viene en parte por engaño porque esta persona te está poniendo otra cara tú vas a notar un cambio importante en el trabajo y la economía importante y otra cosa que veo otra cosa que veo muchos vais a tener un cambio a raíz de ahí y ese cambio trata de una a ver te veo como marchándote a otro sitio a otro lugar alejándote es como una especie de mudanza pero no solo de vivienda sino de ciudad o algo así y ahí vas a tener todo tu cambio ya vas a tener todo tu cambio porque en parte donde tú vayas a ir es un sitio como mucho más abierto más como más luminoso no sé como que tiene otra energía diferente es lo que yo te quiero indicar vale tiene una energía muy diferente al sitio donde tú estabas antes y tú lo vas a notar en el momento de llegues por eso te digo va a ser un cambio para ti en muchos aspectos el mes de julio en trabajo en principio no se ve mucho cambio Géminis pero si se ve cambio cuando tú descubras esto que vas a descubrir de esta persona ahí es cuando te veo el cambio vale y la mudanza no creo que sea para todos pero para muchos de vosotros si es sobre todo sobre todo para los que llevabais ya tiempo planteándonos el marcharos a otro sitio a otro lugar pero que no podíais o que bueno que no lo veíais claro y otra cosa que veo del sitio es como algo como como te digo como como más naturaleza algo más abierto al aire libre vale eso es lo que estoy viendo ahora mismo del posible sitio donde vayáis a tener ese cambio Géminis así que estaros muy atentos en el mes de julio porque vais a encontrar muchos porqués a situaciones que os pasaban y no lo sabíais muchos bueno Géminis pues aquí os dejo con la predicción y y espero que os haya os haya gustado y os haya ayudado sobre todo y y y